Creo que la última vez que la vi fue en un restaurante, yo estaba desayunando, no, no, estábamos desayunando y tú ibas saliendo, una cosa así, ¿no? Puede ser, pero la verdad es que... Acá por las Lomas o algo, sí, seguro. Cuando nos encontramos me da mucho gusto. Igualmente, Paola, ¿cómo estás? Si nos conocemos, creo que de siempre, ¿no? Sí, de mucho tiempo, Paola. Desde la fundación de Tenochtitlán, siempre coincidimos aquí o ahí y me encanta, me encanta verte. Oye, ¿cómo has estado? Fíjate que bien, aprendiendo mucho, aprendiendo mucho, arrancando la segunda parte de mi vida, no solo profesional, sino personal, con un cambio muy drástico, dejar la tele abierta, digamos, los medios tradicionales, ¿no? Tele y radio, yo me acuerdo de mí misma haciendo tele y radio prácticamente desde que aprendí a hablar. Y entonces, dejar esos medios para meterme de lleno al mundo digital ha sido como un abismo, un abismo. Y ya al fin arranca mi programa, porque además todos estos meses lo estuve preparando, lo estuve grabando con un equipo enorme. Entonces, pues fueron meses de, sí, vaya a estar conectada vía redes sociales, pero ya, ¿no? Oye, es un abismo que enseña, ¿no? Es un abismo del que se aprende muchísimo y de que cada segundo hay algo que te sorprende. Sí, la verdad es que ha sido un aprendizaje profundo, profundo. O sea, de entrada, claro, aprender a soltar, tener la creatividad y la inteligencia emocional para transformarme, para aprender algo nuevo, independientemente del camino recorrido y de lo que hubiera aprendido antes. Sí, por supuesto, lo que ya sabía me sigue sirviendo, pero hay muchas cosas por aprender. Entonces, sí, ha sido intenso, ha sido aleccionador, pero ha sido también muy hermoso, ¿eh? O sea, descubro cosas, ¡guau! Porque además todos los temas en este nuevo programa me han enseñado mucho. Oye, es que te voy a decir una cosa. No hay nada que genere más hábito y que luego este hábito se genere o migre en costumbre y luego hasta en vicio que la televisión abierta. Sí. Porque te da todo. Es decir, te pone en un lugar vulnerable de pronto. Claro. ¿No? A todo lo que hoy es ese paredón que significa, por ejemplo, Twitter, pero también te pone en lugares donde ni siquiera hay internet y hay teleabierta, donde te conoce todo mundo, donde conoce tu opinión, donde también te genera un respeto importante y un día te dicen, ya no, ahora digital. ¡Chin! Sí. Sí, fíjate que todos esos años de teleabierta, la verdad es que me dejaron cosas muy hermosas. Hablas tú de respeto y yo pienso sobre todo en cariño. No había dimensionado cuánto cariño. Pero sí hay un acompañamiento, digamos, de la audiencia que luego de tanto tiempo se convirtió en eso, en un cariño muy lindo. Pero bueno, pues ahora, como te digo, lo que toca es ver hacia adelante y, bueno, pues impulsar esto que me queda claro, pues es, vaya, el gran reto es, por supuesto, seguir conectada con quien siempre de alguna manera me ha escuchado, todo visto, pero también ir tras nuevas audiencias, Jessy, y eso es lo que en la actualidad, pues es muy complicado. Cuando se han atomizado las audiencias, lo sabes perfectamente, ir tras ellas es todo un trabajo, pero yo disfruto, ¿eh? Me gustan los retos así. Se nota, te ves contenta. Estoy. Oye, bueno, hablemos de lo nuevo. Pero ya el nombre significa un reto hoy en día. Ya sé. Cuenta. El nombre de este nuevo programa que se estrena el jueves, se estrena este jueves a las 10 de la noche por NMAS Media y VIX, Sin Prejuicio se llama. Y sabes que la historia del nombre me encanta, porque digamos que de alguna manera mis seguidores son parte del nombre. No, 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 no tenían, ya habíamos empezado a grabar, ya íbamos muy avanzados con los preparativos de todo y todavía no tenían nombre. Y los que saltaban por ahí, proponíamos, se me ocurrían, se le ocurrían al equipo, ya estaban registrados, en fin, no tenían nombre. Y cuando queda, en el proceso de grabación del que será el primer episodio, comparto unos pedacitos de entrevistas con personas que, por ejemplo, el primer episodio es sobre modificaciones corporales, personas que tienen tatuajes en todas partes, el globo ocular, o sea, los ojos tatuados, la lengua tatuada, pero bifurcada, como reptiles un poco, o personas con muchas operaciones estéticas, muchas, muchas. O sea, no existe talla de brasier para ese nivel de operaciones. ¿Me explico? Muchos cambios corporales, porque quieren, así eligen vivir. Y compartí yo algunas probaditas de esas entrevistas en mis redes y de pronto descubro unos ataques tremendos contra toda esta gente, ¿no? Una hostilidad bravísima, casi linchamiento. Dijo, ¿por? O sea, eligen verse diferente, pero no le hacen daño a nadie. ¿Qué te lleva a dedicarle tiempo a atacar de una manera tan hostil a alguien que no te hace nada? Si él quiere verse como alguien, muy su cara, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, y si quiere ser talla triple D de brasier, muy su espalda que la carga, ¿no? Pero sí llamó mi atención como de pronto que tengamos tantos prejuicios y que hay detrás de esos prejuicios, pues supongo que más de las veces es miedo. Miedo. O temes a lo que es distinto. Sí. Temes a lo desconocido. Y lo criticas. Y lo criticas a lo mejor desde ese miedo, pero si la clave es que no lo conoces y por eso lo temes, pues vamos a conocerlos, ¿no? De pronto eso nos permite ser un poquito más cordiales, o sea, vivir con más armonía. Entonces, esa reacción, ese episodio, me llevan al programa de Sin Prejuicios. Lo propuse, voló, y ese es el que finalmente... Y no estaba registrado. Y ese no estaba registrado. Oye, a ver, hay un capítulo de reggaetón. Hay un capítulo sobre reggaetón, de hecho fue el primero que trabajamos. Justamente pensando en la polémica de si es o no misógino, si es o no violento, si se convertirá o no en un clásico. Ese es un capítulo, pero obviamente tendremos otro sobre, pues digamos, música que hoy vuela con mucha potencia en México y en el mundo. Los corridos tumbados. Y pues es ir más allá, o sea, no solo de si lo escuchas y lo cantas, sino lo que ocurre social y antropológicamente con todos esos fenómenos. Pues yo creo que va a ser un éxito, porque me imagino que como se hace en lo digital, lo vamos a poder consumir en todas las plataformas. Es decir, va a pasar en VIX y la, 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 pero después iremos a ver fragmentos en TikTok, en Instagram, en Reels, en Shorts, en todo. Porque ya la gente ni siquiera ocupa que se lo des. O sea, ellos mismos graban, ellos mismos cortan, ellos mismos opinan, ¿no? Sí, claro, yo creo que tiene, es un programa versátil, es un programa con contenido potente, pero también visualmente atractivísimo. Entonces, yo creo que va a llamar mucho la atención y bueno, puede sí, por supuesto, como te digo, verse cuando se estrena cada jueves a las 10 de la noche, pero también volará de muchas maneras, sobre todo así, capsulitas, ¿no? Oye, me parece, me parece un upgrade interesantísimo para tu, esta, ¿cómo dijiste, cómo dijiste tu nueva mitad o algo así, ¿no? La segunda parte de mi vida. La segunda parte de tu vida, porque este tipo de temas implican opiniones, este tipo de temas implican dar opinión, recibir opinión, respetar, criticar y es estar más en la pugna sobre lo que dijiste, lo que permitiste que se dijera y eso te pone en un lugar interesante. Sí, sí, mira, como tú sabes, ahora el periodismo es cada vez más, todo ya se narra mucho más en primera persona, o sea, así funciona, al menos en el mundo digital. Entonces, aquí me meto yo a vivir los temas, o sea, no hablo sobre reggaetón y hago una investigación académica sobre reggaetón, o sea, yo me fui a una chelería en Tepito a bailar, bueno, a intentarlo, digamos que, este, no soy la... ¿Perreaste? Pues no soy la reina del perreo, pero tuve mi éxito. Oye, por cierto, en una chelería que no existe más, mataron a los dueños. Sí, mataron a los dueños, ahí hiciste el programa. Ahí hice el programa, una parte del programa. ¡Wow! Estaban ahí los dueños, los conocí, ellos me entregaron esta chela en una licuadora. Con michelas, algo así, ¿verdad? Con una gomichela, en una chelería. Licoachela. Licoachela, gracias. Pues, de las dos cosas, porque tenía gomitas y era licuadora, entonces, pero bueno, ese es el de reggaetón. O, por ejemplo, hay otro sobre la nueva psicodelia, y fui a Oaxaca y comí hongos. Porque, vaya, digo, no participé en todas las diferentes, o sea, peyote sí hay en el programa, pero no en el organismo de Paola, ni tampoco hay a Oaxaca, pero hongos sí. No, digamos hasta donde, es parte de la idea, ¿no? Que yo también... Pero es una Paola que no conocíamos. No, ni yo. Y eso es lo increíble de que muestres al público una periodista diferente, una comunicadora diferente, viviendo una experiencia, porque hoy el mundo es así. O sea, ya no hay que hacer un consejo, hay que crear una experiencia, ya no hay que hacer un programa, hay que emitir una experiencia, ¿no? Exacto, exacto. Es que bueno, está increíble. ¿Qué tal los hongos? Lo máximo. Fue muy armónico, Jessy, fue muy hermoso, fue... Sigo aprendiendo, seguramente hay como mensajes que seguirán llegando, pero fue algo, sí, una experiencia muy linda. Todo, o sea, el estar en ese lugar de Oaxaca, la gente de ese lugar, los paisajes de ese lugar y la ceremonia como tal, ¿no? Con la medicina, así llaman los locales, a los hongos mágicos, fue una reconexión muy bonita con la tierra, con la naturaleza, con el propósito, ¿no? De para qué quiero comunicar, por qué quiero abrir la boca. Oye, pues mira, la gente te saluda de Querétaro, de Puebla, de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara. Te desean éxito. Ay, gracias. Este, que seguramente lo tendrás. Y qué sorpresa, la verdad es que me encanta y estaremos muy, muy, muy pensados, muy conectados. Ay, gracias, Jessy. Espero que les encante y que les aporte. La verdad es que yo a estas alturas lo que quiero es ponerle, sí, mucho... Siempre le he puesto mucho amor a mi trabajo, ¿no? No sé cómo se escuche, seguramente muy cursi, como un holand, pero yo le pongo cariño a mi trabajo. Y esta vez está más en el centro, ¿no? O sea, como de verdad poder, sí, transformar de alguna manera. Yo ojalá ocurra. Ahorita estás en promoción. Estoy en promoción. Arranco este jueves. El primer episodio, justamente sobre modificaciones corporales, podrán verlo ya este jueves a las 10 de la noche por NMás Media. ¿Pero en qué estás trabajando, haz de cuenta? Estás en promoción, pero estás... ¿En qué...? Ah, bueno, ahora mismo salgo corriendo, porque ahora sí que se me juntó el lavado con el planchado. Y entonces, ahora mismo estoy aquí contigo en promoción, pero me voy corriendo a grabar unas entrevistas para otro programa, otro episodio más de Sin Prejuicios, sobre las diferentes identidades. Para que todos tengamos claro todas las diferentes identidades, ¿no? Este que es transgénero, que es cisgénero, binario, no binario, género fluido, en fin, todas las diferentes identidades. Porque, insisto, también desde el conocimiento, pues empieza el respeto, ¿no? Y la convivencia armónica, que de eso se trata, de que podamos compartir el mundo así, con cariñito, más alegría, sin violencia. Pues con cariñito y sin violencia y con mucha alegría te vamos a ver. Paola, gracias. Jueves, 10 de la noche, NMás Media y VIX. Gracias. Gracias, Paola Rojas, por estar con nosotros. Faltan cuatro para las nueve.